Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que los dientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que llenas dudas De solo me cabe duda Con tu papel continúa Te quiero renacer yo que te felicito Que vienen dudas De solo me cabe duda Con tu papel continúa Te quiero renacer yo que te felicito Se filoso que abarata no la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de los caras no la soporto Yo que ponía las manos a fuego por ti Y me tratas como una más De tus andos Tu herido no me abre la piel Pero si los ojos Los tengo rojos De tanto llorar por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que llenas dudas De solo me cabe duda Con tu papel continúa Con tu papel continúa Te quiero renacer yo que te felicito Que vienen dudas De solo me cabe duda Con tu papel continúa Te quiero renacer yo que te felicito Que vienen dudas Te quiero 19,000 Te quiero51 Te quiero Ayuda Con tu papel continúa Con la polla, no te dé el color Que mamá es tranquilizante No te bloquees de la red Pa' que veas la otra en la mesa No me cuentes más historias, no quiero saber Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver Te debería dar unos carros hechos también Te felicito que viene tú De eso no me cago el dudo Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que viene tú De eso no me cago el dudo Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho De eso no me cago el dudo De eso no me cago el dudo